Muy buenas mi gente, felicísima con lo que estamos logrando. Hoy agarramos un palé 97.79 y el VIP rompió hoy con ese 0968. Muchas felicidades, muchas bendiciones en la lotería indicada. Aquí les traigo la estrella, señores. 71, 73, 35, 57, 14, 41, 30, 03. Ahí están los números de la estrella, mi gente. Combínenlo como ustedes gusten. No olviden suscribirse. Activen la campanita, regálenme un like, que yo creo que me lo merezco, señores. Muchas bendiciones y muchas gracias a todos ustedes que me siguen día a día. Hay dinero, mi gente. Para el video del 31 hay dinero para cerrar el mes con broche de oro. Como les dije en el video anterior. Ahí está la lista del VIP. Si tú quieres ganar en la lotería exacta, como están ganando mis VIP. 8, 29, 3, 90, 83, 65. Análisis de la estrella, señores. 0, 7, 71, 37, 54, 35. 30, 0, 4, 51, 75 y 47. Me faltó el 14. ¿Será ese que va a salir? Bueno. Fuerte, mi gente. 30, 75, 47. Y caliente. 54, 71, 37. Números para el 31 de agosto, mi gente. Hay dinero. Hay dinero. Suscríbete si no te has suscrito a mi canal porque aquí se está ganando dinero todos los días. Suscríbete, regálame un like, comparte mis videos para que los demás ganen también. No podemos ser egoístas. Bendiciones para ustedes. Fe en Dios, señores. A ganar. Suerte. Suerte.